Bien, bien. ¿Están listas para enseñarnos cómo se hace? Estamos listas. Acá con la experta, la compañera, la técnica, Reina, nos va a enseñar mejor las técnicas y los procedimientos a seguir, los ingredientes que tenemos que poner en la chipa tradicional. ¿Tiene paciencia para estos alumnos? Sí, claro que sí, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. Bueno, a ver, arrancamos contigo entonces, Reina, ¿verdad? Contale un poquitito qué ingredientes necesitamos para hacer la chipa y qué tipo de chipa también vamos a hacer hoy. Hoy vamos a preparar la chipa tradicional. Generalmente la gente hace el mestizo, pero nosotros netamente hoy no vamos a abocarnos en la chipa tradicional. Necesitamos un kilo de almidón y por cada kilo de almidón vamos a utilizar medio kilo de queso, 250 gramos por kilo de grasa de cerdo o manteca, a elección eso. Y por cinco kilos de almidón utilizaremos cinco huevos y 200 cc de leche por cada kilo de almidón. ¿Puede ser leche entera? Entera, puede ser de vaca normal o entera o lailo, como sea. El que tengamos a mano, prácticamente. Exactamente, exactamente. Después tenemos por cada kilo de almidón una cucharada llena de sopa de sal y una cucharadita por kilo de anís. Anís también se le pone entonces. Exactamente. Eso es lo tradicional de la chipa, ¿verdad? Lo tradicional, exactamente. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos? Tenemos que tener un bol ahí. Un bol. Sí, bastante grande. Sí, porque ahora vamos a hacer para dos kilos. Para dos kilos. Para dos kilos vamos a hacer, entonces necesitamos... Este bolsito ya no va a dar para eso. Después calentamos nuestro hornito que vamos a usar el eléctrico por hoy, ¿verdad? Para cocinar, ¿verdad? O sea, uno puede hacer el horno tradicional, el de la cocina, horno eléctrico y bueno, el que tiene en casa en el patio privilegio un tatacuaba. Exactamente, exactamente. Así mismo es. ¿Hay alguna, no sé, alguna leña específica para prender el tatacuaba que le dé algún sabor a la chipa o con lo que tengamos nomás? Generalmente en el campo, yo te voy a hablar porque mi mamá era chipera, ¿verdad? De ella yo aprendí muchísimo. Ella generalmente usaba el curupa U. El curupa U. El curupa U es para calentar bien, ¿verdad? El plan y luego se le pone viruta, viruta para que caliente arriba el horno. Ah, genial. Ah, de tu mamá aprendiste, Reina. Sí, de mi mamá, que hace poquito falleció, a los 95 años. Bueno, pero debe estar acá atenta, nos va a ayudar, hay que asegurar también a hacer esta chipa. Seguro, seguro que sí. Bueno, para aclarar nada más, esta mesa, nosotros ya estamos todos higienizados, todos infectados acá, que es muy importante también para cocinar de la mejor manera y por supuesto a cargo ya de especialista. Así que Martín ya se está preparando. Ya estoy, ya estoy, Reina. Bueno, ¿cómo empezamos, Reina? Sí, vamos a poner la manteca. Manteca o grasa de cerdo, ¿verdad? Sí, indistintamente. Yo ya también me voy a ayudar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y margarina, por ejemplo, se puede usar también o no se recomienda. Sí, margarina es la marca, nada más de la manteca, ¿verdad? Es sin sal, lo que se recomienda. Ah, es sin sal. Sí, así es. Y ¿cuál es el secreto, Reina, para que nos salga duro la chipa al día siguiente? Es... ¿Puede ser coja tan o tan al día siguiente? Depende mucho de la grasa. Ah. La gente generalmente en un kilo de harina ponen, perdón, este, 200 gramos de grasa. Es 250 gramos exacto para un kilo de maíz. Para que la chipa no sea dura. Y si es que pasa también los 250 gramos, ya sale curubicado. Ah, Martín, anotamos, ¿verdad? Tiene que ser puntual. Puntual, exactamente, así mismo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. 250 gramos por un kilo de almidón. Por un kilo de almidón, exactamente. Excelente, qué buen dato, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, después, ¿cómo continuamos? Vamos a quebrar nuestro huevo. Huevo era 5 por... 5 por... ¿Kilo de almidón, era? Sí, por almidón, sí. Ah, perfecto. Viste cómo ya voy... Bueno, ahí le voy a dar también un tip. Si es huevo casero, no tiene mucha clara. Entonces, se le puede poner 6, ¿verdad? Ah, podemos... Pero este huevo que compramos, que es de la ponedora, tiene mucha clara. Entonces, ya también pasa lo establecido para... Entonces, hay que ponerle 5 nada más. Ah, excelente, excelente dato. Ese yo aprendí por el camino nomás ya también. Por el camino. Sí, así es. Y el queso es el nuestro, ¿verdad? El queso paraguay. El queso paraguay. ¿Qué es la hiponave, imagina? Sí. Ah, con la mano. Con la mano, desmenuzar. Se desmenuza. Sí, se desmenuza. ¿No puedo comer tu queso, señora? Sí, puedes probar. Bueno, este es el queso de pilar, famoso queso de pilar, hermoso, que va a estar en nuestra feria también. Ahora, el queso, por ejemplo, para un kilo de almidón, ¿cuánto es recomendable poner? Porque es tal que le gusta así, con mucho queso, luego como a mí, por ejemplo. Sí, y es medio kilo por, si te gusta mucho, en cantidad es medio kilo, o si no, de acuerdo a lo que uno quiera, o de acuerdo a lo que uno disponga, ¿verdad? Tampoco hay que pasar ese medio kilo porque le puede afectar ya, ¿verdad? No, ya le puede afectar, sino es puro queso. Ah, ahí está. No, no, especialmente que sos quesero, hermano. Sí, importante saber eso. Tranquila, hermano, con el queso de nuestra, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde vamos a comer nosotros el queso? ¿Va qué? Vamos a poner todo ahí, querida Reina. No, y lo voy a dejar para probar, no hay problema. Ese queso con miel solemos hacer... Mirá lo que es, hermano querido. Esto va a estar en la feria, esta clase de queso, ¿va a estar en la feria? Sí, va a estar en la feria, sí. Va a estar en la feria. Que va a ser el martes, ¿verdad? Este martes, 4 de abril, se va a realizar la feria de la agricultura familiar, en la Franja Costera de Asunción. Ahí vamos a estar. Sí. Y se llama luego Semana Santa Anovo. Ah, en esperar la Semana Santa. Sí, exacto. Entonces yo voy a poder comprar esta chifa que estamos viendo acá, o los ingredientes de ahí.